Desde los callejones de la Santa Fe, los de Alzada Camarada, elegante que lo que es, para todo el mundo, súbele a la cumbia. Vamos por otro cartón, para sentirme mejor, y una chorita de amor. Vamos por otro cartón, para sentirme mejor, y una chorita de amor. Me canto con amor y con la pasión, la llevo siempre en mi mente y mi corazón. El peligro con la muerte en el callejón, tengo homies en la cárcel y en el panción. Fuera, eh, siempre ando emotivo pa' los giles, pa' la gata, par de miles, que me gato con la banda más berraca, dentro del party, bacaneo, vacileo, pariseo, le perreo. Con la boca color, aumento al otro, le mando fuego y me recebo, me revuelo, si me pego pa' lo oscuro. Le meto sin disemulo, pa' otra gira que me sumo, tumbando dentro del humo, y me hace el humo que me fumo, me siento al número uno cuando ella mueve el culo. Vamos por otro cartón, para sentirme mejor, y una chorita de amor. Vamos por otro cartón, para sentirme mejor. Pa' la pared, y una chorita de amor, parece que le hacen racata, racata, y sonando a la RKT. Pa' prender fuego la pita cuando la cosa te elita, cuando subamos la nota y cuando la gata te elita. Ve como cachas rebota pa' que yo no me resiste, si esa amiga se alborota. Cuando no vamos a la disco, no paramos, subamos de cada vez, estoy mas arico. La meteca, ve más loca, enrolándome un churro minto. Eh, te va gustando ahí. Esto lo hago todos los días, tranqui que mando un maría. Parando siempre en la esquina, lukeando con la más fina. Yo le mando todos trapos, también lo meto en la calle. Aunque yo no sé si papu me compite a detalle. 24, 7 tibón, demoniado, te prendemos pa'. Yeah, 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 este elegante que lo que guay. Desde los callejones de la Santa Fe, para todo el mundo.